Que ya está, se terminó para mí la selección, ya, como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. ¿Quién diría que una firma en una servilleta tendría una validez de por vida y una trayectoria de ensueño? Con 10 años le detectaron un retraso en el desarrollo óseo por déficit de hormonas del crecimiento. Con 13 años le detectaron un talento sobrehumano en Barcelona. Actualmente la pulga ha marcado 684 goles y dado 318 asistencias a lo largo de su carrera. Leo nació en Rosario, Argentina, en 1987. A los 5 años jugaba para el equipo de su barrio, dirigido por su padre. Dos años después comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Newell's Oldboy, ese equipo por el que han pasado otras figuras argentinas como Bielsa y Diego Armando Maradona. Desde entonces era obvio, Leo era mucho más pequeño que los niños de su edad. El tratamiento para nivelar sus hormonas del crecimiento era costoso. Y cuando el seguro dejó de pagarlo, el padre de Messi hizo todo por conseguir los fondos. Envió videos de su hijo prodigio a todas partes. River Plate y los clubes argentinos no quisieron correr el riesgo. Messi medía 1'32 a los 11, pero el que no arriesga no gana. Jorge Messi se lanzó a Barcelona y le muestró videos de su hijo a Carles Rizach, el secretario técnico del Barça. Asombrado por lo que vio, él y todos los lagranas corrieron el riesgo. Firmaron con el pequeño Leo de 13 años y 1'40 de estatura, en una servilleta. Pasó por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Leo, según sus compañeros, era un chico tímido, de pocas palabras, pero dentro de la cancha hablaba por sí solo. Su debut oficial fue el 16 de octubre de 2004, a los 16 años. Y a los 17 marcó su primer gol contra el Albacete. Comenzó a deleitar al mundo con su estilo de juego, partiendo como un extremo por derecha, pero de perfil zurdo. Por lo que regularmente lo veíamos conducir hacia adentro y una vez a las afueras del área disparar, convirtiendo auténticos golazos. Pero Messi tiene goles de todos los colores y sabores. De lejos el movimiento, trapeando rivales, picaditas, de tiro libre y hasta de cabeza. De asistencias ni se diga. Pero bueno, volviendo con su historia. Con Barcelona lo ganó todo. En 2009 formó parte de aquel mítico equipo dirigido por Pep Guardiola, uno de sus padres futbolísticos. Aquel plantel, con un Messi libre, goleador y asistidor, ganó el primer sextete de Europa y marcó una época y un estilo de juego. A lo largo de su estadía con Barcelona, tuvo grandes compañeros en el frente de ataque. Ronaldinho, Beto y Brian Rhee. Pero con quien sin duda hubo más química fue con Luis Suárez y con Neymar. Los sudamericanos formaron uno de los tridentes más temidos de la historia. Con un entendimiento brutal, cada uno se conocía, cómo se movía el otro y volvieron locas a todas las defensivas rivales. En la temporada 15-16, entre los tres anotaron 131 goles de los 170 que anotó el equipo. Es decir, metieron el 77% de goles de la temporada. Como bola ucrana consiguió 35 títulos, 10 de Liga, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Un legado al alcance de pocos y que todos esperaban fuera un legado exclusivo de un jugador en un equipo para toda la vida, como Gerard con los Reds, Geeks con el United, Totti con la Roma o Maldini con Milán. Pero en 2021, tras problemas económicos del club catalán, que incluían al Fisco, y con una relación muy dañada entre la directiva de Bartomeu y el argentino, el Barça no pudo retener a Messi. Sin realmente querer y entre lágrimas, Messi tuvo que dejar a la ciudad que lo vio crecer, brillar y convertirse en lo que es. Semanas después se anunció su llegada al conjunto del PSG, ese equipo de astros con planes ambiciosos, pero que no ha podido ganar una Champions. Y desde su llegada ha conseguido dos títulos, una Liga y una Supercopa de Francia. Pero en Champions se quedaron en octavos, cayendo ante el Real Madrid y volviendo a decepcionar en ese torneo. Por todo, creo que hay mucha gente que desea eso, que ya obviamente no se conforman y nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. Desgraciadamente, representando a su país no le había ido del todo bien. El reclamo es siempre el mismo. ¿Por qué no juega con Argentina como lo hace con el Barça? Sin ganar ningún torneo oficial con la albiceleste, la presión era tan agobiante y abrumadora que dudó varias veces el seguir representando a su nación. En la Copa del Mundo de Brasil 2014, la proeza estuvo cerca, pues Argentina llegó a la final. Pero los dirigidos por Alejandro Sabela cayeron frente a Alemania en tiempo extra, con anotación de Mario Götze. Pero todo se acomodaría para la Copa América 2021, también celebrada en Brasil. La albiceleste llegó con una motivación especial y un plantel muy competitivo, con el que finalmente pudo ganar un título. Que significó mucho porque lo levantó como capitán ante Brasil en Brasil. Y por si fuera poco después de esta Copa América, Argentina derrotó a Italia en la finalísima de junio. Bueno, en el 86 teníamos el mejor del mundo. Sí, de verdad. Ahora también. Es quizás su última oportunidad justamente para hacerse del trofeo más importante a nivel selecciones. El que le hace falta para verdaderamente haberlo ganado todo. ¿Crees que el hijo pródigo de Barcelona pueda levantar la Copa en este Mundial? Mi último Mundial, despedirme de esta manera, es algo magnífico.